¡Suscríbete al canal! Y bueno, también estamos tocando temas que son, bajo mi punto de vista, el tema de la energía libre. Estamos hablando de que nuestra sociedad, decimos que está sujeta por el dinero, pero yo diría que está más sujeta, digamos, por lo que es la energía. Toda la sociedad está sustentada por ese soporte y la energía está en manos de los mismos que, digamos, tienen también el dinero. Y diría tres o cuatro lobbies más. Diría el lobby militar, el lobby farmacéutico, el lobby de la alimentación, el lobby de las comunicaciones. A fin de cuentas, todo es piramidal, con lo cual estamos hablando de los mismos. Yo, por desgracia, lo sé por experiencia propia, porque soy tristemente conocido por ser la persona que se ha roto los puernos y peleado con toda la comunidad científica para tratar de poner un coche que funcionaba con aire, con aire, con aire comprimido. Los coches funcionan con cualquier cosa, como decíamos de broma, hasta con whisky funcionan, o sea, con lo que quieras. Pero, pues cada vez que aparece alguien que quiere hacer algún, digamos, un avance importante en cualquier sistema energético que no sea el petróleo, pues bueno, se encuentra con, y no sé de buena tinta, aquí no hay ninguna leyenda urbana, desde luego, se encuentra con una serie de resistencias, de palos en las ruedas, de mil cosas, y en términos finales, pues con una pistola o un talonario. Yo siempre decía, oye, que venga el talonario un par de años antes, luego lo que vaya con la pistola. No apareció ni uno en el otro, simplemente te arruinan y punto, ¿no? Y fue, bueno, quizás ha sido el motivo de que ahora estemos aquí también, porque cuando ya lo perdí todo, perdí hasta miedo, ¿no? Entonces ahí dijimos, pues bueno, vamos a poner en el mundo ciertas verdades que por suerte o de gracia conocemos para que todo el mundo las conozca. El que sabe debe y el que no hace lo que debe crea karma. Y ese tema le ha movido a este señor a venir a dar esta conferencia de energías libres. En el primer congreso en Barcelona, y hablamos de este tema de energías libres, fue una conferencia que ha salido por todas partes, o sea, el vídeo fue súper, ha sido súper visto y se sigue viendo. Y bueno, pues hace dos años conocí a la persona que nos va a dar esta conferencia, hicimos un programa de radio también sobre energías libres en Barcelona. Vinieron para Barcelona por coste suyo y tal, y bueno, ese programa ha tenido la tira de visitas, porque es un tema que nos afecta a todos, no en este país solo, sino a todo el mundo. Si liberáramos la energía, si la energía se liberara, otro gallo nos cantaría. En todos los aspectos, sería, podríamos llegar a la sociedad del, bueno, sería, no le voy a avisar el porqué. Es importante decir el porqué, así sabremos el cómo. Bueno, él es electrónico industrial, ha estudiado química, bueno, empezó en el mundo de las energías robables. Él es un curioso, un investigador curioso, que quizá por no tener esa programación de haber sido, con el debido respeto, que no se me enfade ningún ingeniero, de haber estado cinco años, siete años, programándolo para una determinada cosa, como ha tenido esa libertad, pues ha llegado mucho más lejos que otros que posiblemente están más programados, sin duda están más programados. Y además es un cachondo, así que lo vamos a pasar muy bien. Les presento a José Luis Tejero. Buenos días a todos. Hay que meter un combustible. Buenos días a todos. Bueno, pues, como ha dicho Miguel, pues por no estar educastrado, que es una palabra que me gusta mucho, pues posiblemente, como no me creí las cosas, pues seguí investigando. Y como decía una frase que me gustó mucho, como no se creían las cosas, lo consiguieron. Entonces, bueno, pues yo empecé a estudiar estas cositas, llegué a conclusiones y, bueno, pues me encantaría que me acompañarais en la ponencia. Voy a ir un poco rápido porque son 54 diapositivas y, bueno, pues creo muy interesantes que las veáis todas. Voy a poner esto en marcha, que parece que está. Vale. Bueno, lo primero, el título. He puesto, lo voy a ver aquí que lo veo mejor. Bueno, la energía libre es la desconocida que nos rodea. Bueno, ¿por qué creo que este es un título muy aceptable para esta ponencia? Porque efectivamente, como vais a ver ahora, es una energía que está en todas partes. Y cuando está en todas partes, tal vez no la veamos. Vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenéis una cosa que creo que es súper importante. El conocimiento. El conocimiento es el mayor arma que tenemos nosotros. Está clarísimo que nosotros no tenemos acceso a armas y tampoco las necesitamos. Teniendo un conocimiento, es para nosotros uno de los mejores armas. Aquí tenéis lo del libro, que me pareció muy acertado, ¿no? Tiene un libro. Esta es nuestra mascota. Nos va a acompañar todo el tiempo nuestra ponencia. Esto también es un ejemplo de energía libre, de movimiento perpetuo. Gracias a la zanahoria nos estamos moviendo eternamente. Y lo estáis viendo. Porque este burrito representa. Ya nos queda poco para el cáncer. Ya nos queda poco para la energía libre. Y ya nos queda poco también para los superconductores y demás chorradas que nos han contado. Pero casualmente desde el 80 llevamos con esto o más atrás. Y yo todavía sigo viendo la zanahoria. Yo no veo nada de esto. Es muy curioso. Este es un ejemplo que me pareció totalmente oportuno. Vamos a llamarles a Frank y Bob, dos pececitos que están nadando los dos, muy simpáticos, en el agua. Y Frank le dice a Bob, ¿te has dado cuenta que nos van a cortar el agua? Y dice este otro. Hombre, por supuesto, es un bien escaso. Ambos los dos no se dan cuenta que nadan en agua. Por lo tanto, ellos están en algo que les rodea, pero no podrán apreciar hasta que no salgan de ese medio, que sería el aire. Aquí es donde empezamos ya un poquito con el menjunje. Vamos a ver. ¿Qué es la energía libre? El término energía libre no sea tal vez el más adecuado. Pero, bueno, lo podríamos traducir como la energía que nos rodea, o una energía que está por todas partes. Es una energía liberadora, nos liberaría de toda atadura. Y es una energía circundante. Es muy importante este término, me gustaría que le tomarais atención, porque vamos a hablar de este término que se llama sistemas cerrados, por el tema de termodinámica. La termodinámica es una cosa que siempre ponen como ejemplo para frenar todo esto. Sistema cerrado es un sistema por el cual la energía, una vez que se gasta, no se recupera. Este sí es un sistema cerrado. Esta energía está en este agua, se representa la energía. Este vaso, una vez que lo volcamos, ya se acabó. El ejemplo de esto a nivel eléctrico sería una pila por la cual la electricidad pasa por las bombillas, se agota y se acabó. Un sistema abierto sería este. Este sería el sistema abierto. Un sistema abierto sería el agua, volvería a entrar al sistema, recuperando lo que nosotros estamos sacando. Teóricamente, ahora veremos que dicen que no. Sigamos. Ejemplo de sistema abierto sería esto. Sé que no lo entendéis, pero luego os lo explicaré. Esto es lo que se llama la válvula de Edwin Gray. Es una válvula por la cual los electrones pueden volver al circuito. No vamos a enrollarnos aquí, que luego lo explicaré mucho más adelante. Bueno, pues aquí empezamos con sus armas. Estas son las armas que utilizan para tirarnos abajo. La primera ley es la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Un poco bien. Pues ahí lo tenemos. La energía ni se crea ni se transforma. Es un sistema retroalimentado. Aquí veis, esto es un gif animado que utilizó Jaramain en su última ponencia, que me parece bastante acertada. Porque aquí veis, si lo vierais desde arriba, veríais eso. Esa es la galaxia. En su parte central veríais el vórtice retroalimentado. Y entonces nos estaría descaradamente describiendo que la energía ni se crea ni se destruye. Se retroalimenta. Leyes de termodinámica. Segunda ley. La energía aprovechable de un sistema cerrado, veis el tema del cerrado de antes, sistema cerrado, siempre decrece. Su entropía tiende a cero. Bueno. Pues aquí tenemos a alguien que no soy yo, que no soy yo porque yo soy aquí en este mundito un pequeño átomo. Pero tenemos aquí un premio Nobel. Tenemos un premio Nobel, el día Prigoyín, que nos dice, voy a leer textualmente, que la naturaleza no podría existir sin un sistema abierto. Vaya, aquí tenemos un problema. Ellos dicen que la entropía decrece, por lo tanto disminuye. Entonces, vale, todo esto se para. Pero es que Ilia Prigoyín, que tenemos aquí, que fue premio Nobel de química en el 97, especialista, especialista en sistemas de termodinámica, nos dice que la naturaleza solo tiene sistemas abiertos. Tenemos un problema. Porque la gente dice que es solo cerrado. Bueno, pues tenemos dos ejemplos aquí de sistemas abiertos. El átomo como tal, que le veis ahí, el átomo se supone que algo o alguien lo movió en su momento, le dio un impulso y el átomo debería haber parado. Debería haber parado porque, según las leyes del termodinámico, una vez que le damos un impulso, su entropía tiende a cero y el átomo debería parar. No podría seguir. Pero como dice en el libro de Equivalión, en lo grande como en lo pequeño, tanto el átomo como el planeta cumplen la misma cosa. El planeta debería haber parado ya, porque su entropía debería bajar a cero. ¿Quién retroalimenta el sistema? ¿Quién mantiene el sistema abierto? Pues no lo sé, vamos a ver. Mira, aquí tenemos un ejemplo que les va a hacer pupí. Esto se llama un superheterodino o aterodino, también conocido como radiogalena. La radiogalena es muy interesante. La radiogalena viene del nombre de la... La galena es un mineral de plomo que se utilizaba antiguamente como diodo. El diodo, para los que no entendéis un poco de electrónica, es simplemente algo que solo permite conducir en un sentido. Entonces, en este caso está como detector, o sea, es para poder demodular la señal. Fijaros qué curioso este circuito. Aquí no hay pila ni batería alguna. Esto se pone a una antena, se conecta al suelo, lleva una bobina, lleva un condensador que es el que hace el tuning, o sea, el que hace la sintonía. Lleva la unidad detectora, que es lo que decía, es el diodito ese de ahí, el condensador variable, la bobina. Vale, y esa antenita que es un cable puesto de un punto a punto, y la tierra. Bueno, pues ahí en los casquitos escucháis música. ¿Dónde está la alimentación? ¿Quién alimenta esto? Aquí no hay alimentación ninguna. Entonces resulta que sí se realiza un trabajo, porque esos altavocitos se mueven, entonces esto viene de la nada. Pero si esto no puede ser, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ya empezamos con la segunda parte, que a estos muchachos siempre les da por decir, no, es que es un movimiento perpetuo. Venga, vamos a devolver. Vale, aquí tenéis un motor magnético, realizado en 1269 por Petrus Peregrinus. Es un nombre que él se puso. El nombre que se le reconoce es Pierre de Moricor. Este hombre, este hombre es bastante alucinante, porque es el primer conocido que realizó cambios en las brújulas de navegación. Bueno, fue ya un, antes, mucho antes de Faraday, fue el que adaptó las brújulas tal como las conocemos para navegación de barcos. Y fue un gran estudioso de los imanes. Él ya en su momento, a través de lo que sabían los griegos, los griegos tales como tales, hablaba de que los imanes si se partían volvían a polarizarse en Norte-Sur. Le encantaba la mecánica, era médico, porque ahora, es que es curioso, ahora es lo que decía antes, no se educastran, no se educastran. Y solo sabemos hacer, pues, zapatero, fontanero. Antiguamente no, antiguamente eran médicos, físicos, inventores, hacían prácticamente de todo. Bueno, pues este hombre diseñó esto que veis ahí. Eso es un motor magnético, el primero que hubo. Se basa en dos funciones. Una, la bola, que utiliza el principio de la gravedad. Y otro, que es un imán, que hace que el desequilibrio se contenga. Esto es anecdótico, ¿vale? Esto en realidad no sirve para nada, su fuerza es muy pequeña, su trabajo a realizar es casi ridículo. Pero demuestra que sí que es cierto que puede haber movimientos continuos. Estos son de primer orden, son mecánicos, tienden, tienden a intentar frenarse, pero como utilizan nuestras fuerzas, no lo consiguen. Simplemente anecdótico para que vieras que no es cierto que no exista el movimiento. Bueno, pues este es otro ejemplo. Este es el, este hombre se llama, este es el nombre que se la trae, ¿eh? Reidas Finsrout. Este hombre es un noruego que es pintor, es escultor, es inventor. Este también es de los antiguos. Y desde 1996 tiene bajo llave en una caja fuerte, para que no se lo truquen, ni se lo toquen, ni se lo guarde, igual que despistado. Lo tiene metido bajo llave con una cámara y desde 1996 esa máquina que veis, que la tiene como escultura, lleva moviéndose de forma perpetua. Esto es anecdótico. Simplemente para dar un poquito por saco a la gente. Vale, esta diapositiva no vamos a entrar más en niña. Bueno, aquí tenéis una máquina multiplicadora aceptada. Esta es muy curiosa. Esta es la llamada o conocida como bomba de calor. La bomba de calor tiene una propiedad muy curiosa. Tiene lo llamado lo que se llama el COP, o Coefficient of Performance. El Coefficient of Performance lo que nos dice es que esta máquina es capaz de multiplicar energía, y os explicaré que no va contra ninguna ley de termodinámica, porque gasta un kilovatio eléctrico para obtener 4 o 5, depende de la temperatura externa, 4 o 5 kilovatios térmicos. ¿En qué se debe esta gracia? Pues muy sencillo. Porque fuera tenemos calor suficiente. La máquina lo único que hace es, con ese kilovatio, transportar la energía de fuera hacia dentro de la casa. Esta máquina la diseñó Lord Kelvin, y está totalmente demostrada, y la tenéis vosotros en casa, sin haberos dado cuenta, en lo que se llaman aire acondicionado. Me han dicho, porque ahora son todos inverters y son capaces de dar calor y frío. Pues aquí tenéis, una máquina aceptada capaz de multiplicar. Tercera ley de termodinámica, que no es muy conocida, pero existe, la tercera, que dice, no se puede llegar al cero absoluto. Esas temperaturas son 273.15 grados bajo cero. A esa temperatura se especula que el electrón para. Es tan baja la temperatura que el electrón no puede seguir. Pero volvemos a tener un problema. Y ya lo veréis por qué. Porque eso no es verdad. Cuando nos acercamos a esa temperatura, los electrones no paran. De hecho, en absoluto. Y encima, aunque hacemos el vacío y bajamos esa temperatura, nos encontramos con lo que aquí he puesto, cero point energy. Ahí, perdón. Cero point energy, sin nada, la energía del punto cero. Bueno, voy a contar un poco la energía del punto cero. La energía del punto cero es esa energía remanente que detectaron que existe. O sea, aún bajando abajo, detectan que esa energía es remanente. Está ahí. No saben de dónde viene, pero es que está ahí. Y dicen, bueno, ¿cómo puede ser si las teorías siempre nos han dicho que bajando abajo a una temperatura todo pararía? Pero ¿cómo va a parar? Lo que explicábamos antes. ¿Cómo va a parar si el electrón, o sea, perdón, si el átomo ya te está explicando que él no va a parar, nunca ha parado ni parará? Entonces ya se dieron cuenta que ahí pasa algo. Energía del punto cero, lo que se estaba contando. Aquí tenemos dos personas muy curiosas, dos físicos, se llaman Kohl y Pundhoff, que ya hablaban, hablaban, que hay una energía que no rompe las leyes de termodinámica. Hablan del efecto Kashmir, que tampoco vamos a hablar, no es, si queréis mirarlo vosotros, no es tampoco muy relevante. Pero aquí se dieron cuenta de este pequeño efecto, pero fijaros el numerito que pone ahí, que me encanta. Resulta que a través de ese mar de energía tenemos 10.102 kilovatios hora de energía flutuante, que está por ahí, dando esa retroalimentación al sistema, como hablábamos antes, el grifito, es eso, y no permite que los átomos paguen. Bien, aquí tenemos a alguien que lo refutó, pues claro, es que he cambiado un poco, no lo he dicho al principio, me gustaría pediros perdón a los que fuiste a la preponencia, porque lo iba a explicar de una manera, pero dije, voy a ser un poquito más jodido, voy a explicar un poquito con mala leche. Voy a traer a gente que refute estas cosas sin ser yo, porque claro, aquí la gente, vaya, esto te lo estás inventando, muy bien. Bueno, pues este hombre es Dirac, él habló de lo que él llamaba el mar de Dirac, el mar de la energía, esta energía remanente, que está por aquí fluctuando, este hombre ya la detectó, y ya lo explicaba. Pero es que este hombre es un premio Nobel, este hombre ya decía, esto no va así como se han contado, esto no es lo que nos han contado, todo el rato con el rollo de la ley de termodinámica, todo el rayo con el móvil porpetuo, que esto no es posible, que no es posible. Este hombre le dieron un premio precisamente por descubrir el mar de Dirac, el mar de la energía. James Clerk Maswell, aquí todos los que sean de ingeniería, a este hombre seguro que le tienen puesto velas. Este hombre es un crack absoluto, este hombre era el mejor matemático, yo creo que hemos tenido en el mundo. Este hombre diseñó las ecuaciones que marcaban la electricidad y el magnetismo implementados. Pero es que este hombre es mucho más importante que lo que pensamos. Este hombre hizo 20 ecuaciones que ya tenía en cuenta la entrada de energía externa en los circuitos. Muy importante. 20 ecuaciones, no lo olvidéis, ahí está bien claro. Esto lo hizo en 1864. Ahora le vais a dar las gracias a este muchacho porque es el que nos ha jodido la vida, hay que decirlo. Este, este chaval, con la raya en medio. Oliver Haveside. Este, como no era tan buen matemático como el otro, y como la envidia es una cosa que se vende ahora a rauvales, pues este hombre no entendía las cositas y dijo, voy a hacer algo, voy a hacer algo. ¿Qué fue lo que nos hizo? Nos dejó en cuatro ecuaciones. Nos quitó todas las demás. Entonces nos ha capado todo lo que nos contaba el otro, no lo ha capado. Pues muchas gracias, señor Haveside. Vamos a Michael Faraday. Michael Faraday en 1831. Voy a empezar ya con las maquinitas un poco divertidas, que yo sé que os gustan. 1831. Michael Faraday, bueno, ¿qué decir de Michael Faraday? Michael Faraday es una cosa que me gusta mucho porque este hombre, este hombre era librero. Este hombre era librero. Un tío encuadernaba libros. Pero que como no se podía creer las cosas, se puso a investigarlas por su cuenta. Se fue con un físico y químico de la época, le regaló un libro a través de ese pequeño chascarrillo, le conoció y se metió a estudiar con él. Este hombre se hizo a sí mismo y le debemos mucho. Este es Runkov. ¿Por qué lo pongo? Porque os voy a contar una cosa que luego enlacaré y veréis cómo os gusta. Cuando Faraday estaba haciendo pruebas con una máquina de alta tensión, descubrió que la mica, la mica es un aislante que utilizaban mucho antiguamente, la mica tenía una capacidad levitadora. Levitaba. Y como Runkov era otra persona, ahí lo veréis, es la famosa bobina de Runkov. Es una bobina que eleva la tensión muy alta. Hablando con Runkov, porque antiguamente los científicos hablaban entre ellos, no como ahora, que se odian. Entonces hablaban entre ellos y llegaban a conclusiones. Y le dijo a Runkov, oye, yo no sé muy bien, porque no lo sé, pero he descubierto algo muy importante. La mica con alta tensión es capaz de levitar. Creo que he llegado a la conclusión de que la alta tensión y la gravedad tienen algo que ver. Esa es la máquina con la que estuvo trabajando, esa es la máquina de Runkov. Runkov, bueno, yo no sé pronunciarlo, los que sean de lengua es porque lo corría. Runkov, esa es la mica que os contaba. Y esto, esto es un levitador que veis, que claramente levita, utilizando alta tensión. O sea, no hay un descaminador Faraday. Luego entenderéis por qué hilo esto. Vamos al gran secreto, que esto sí lo hago, esto os va a encantar. Mirad esto, que es que es muy bueno. Resulta que, como siempre estamos como los pececitos, viendo que hay escasez de energía, pues nada, pues fenómeno, pues como hay escasez de energía, pues ahí veis el proveedor de energías raudales, que ya Tesla decía que tenía 260 billones de voltios el Sol, nos está lanzando energía en forma de partículas, acordaros del mar, no dirá, partículas por todos los sitios, energía a todos los sitios, nos está mandando energía al planetita, que es ese chiquitín, ese pequeñino, que está ahí al lado de eso gordo. Resulta que todo eso nos está pegando a la ionosfera, que el vídeo se ha puesto en marcha, me lo da la gana, gracias señor Bill Gates, se lo agradecemos. Se ha puesto en marcha, voy a ver si soy capaz, porque otra vez lo invento. Ahí está, ahí está el vídeo funcionando. Eso que veis es el roce, el roce de partículas que manda al Sol, partículas que cargan la ionosfera con billones de voltios y kiloamperios. Esto quiere decir energía raudales. ¿Veis eso que está ahí, fluorescente? Esto está visto desde un satélite. Eso es energía a tope. Eso es gas ionizado. Energía a tope. ¿Cuál es lo que vemos nosotros? Solo vemos eso. Es la descarga de energía porque no puede soportar tanta, la descarga en forma de rayo. Se queda claro, ¿no? Bueno, vamos. Bueno. Este es el gran secreto. Tesla estaba totalmente alucinado con los rayos cósmicos. Totalmente alucinado. ¿Por qué? Pues tiene toda la razón. Vamos a ver. El rayo cósmico es la partícula más energética hasta ahora conocida por el hombre. He puesto ahí 10 elevado a 20 electron volt. Esto, así dicho, no significa nada. Es como los 100.000 millones que nos han dado, que así dicho no significa nada. Pero luego ya veréis cómo sí significa. Ya lo veréis. Bueno, pues esta partícula es la partícula más energética conocida, como bien decía, y que son 100 millones, 100 millones de veces más energética que ninguna partícula acelerada aquí en la Tierra. Ah, que no hay energía, decíamos. No hay energía. 100 millones no está mal, ¿no? Vale, venga. Pues resulta que nos viene de fuera del espacio esa energía. Esa energía nos entra, como estáis viendo, a nivel de partículas, van pegando por todos los sitios, van produciendo efectos eléctricos. Luego lo explicaré mejor con el tema Moray. Y si nosotros tuviéramos los ojos capacitados para ver esas partículas, veríais eso. Verías que todos los días nieva. Todos los días. Y os voy a enseñar por qué. Y lo vais a ver, porque a mí me gusta hacer ejemplos. Voy a poner ejemplos. Esto es un ejemplo de cómo funciona nuestra ionosfera. Eso que veis es un condensador. ¿Vale? Es una placa, aire por medio, otra placa. Esto carga electricidad. Es un condensador. Lo usamos a todas horas. Eso es como se representa. Pero es que fijaros una cosa muy curiosa. Que esto se dio cuenta Tesla. Tenemos la Tierra, tenemos el aire, y tenemos la otra parte de la placa. ¿Lo veis? Parte, parte, una, dos. Eso es ahí como está representado. Esto es un condensador esférico. Quiere decir que cuando el Sol nos da todas las partículas, la Tierra como tal, con la ionosfera, carga electricidad. Carga electricidad. O sea, tenemos electricidad y mucha. Ahí tenéis la cámara de niebla. Ahí vais a ver las partículas que os estoy contando. Sí, el señor Bill Gates quiere. ¿Quiere, señor Bill Gates? Pues vamos a hacer un... Ay, que esto... Cambiaros a Linux, eh, cuando pongáis. Ahí lo veis. ¿Veis esas trazas? ¿Lo veis? Esto se llama una cámara de niebla. Cámara de saturación en niebla, también es conocido. Esto es una cámara con altísima saturación de agua, que cuando pasa la partícula, la partícula que viene de fuera, que antes os contaba, deja una traza, ¿lo estáis viendo? Es como si estuviera todo el rato nevando. ¿Lo veis las trazas como quedan? Esto es energía. Ahí entra a todas horas. A todas horas. Parte de esta energía demuestra que no existen sistemas cerrados. Porque cuando nosotros hacemos un experimento, como ellos dicen, porque utilizan un sistema mecanicista, esto nos dice lo contrario. Porque si yo hago una prueba dentro de un sitio cerrado de plomo, esto me va a interferir. Por lo tanto, no existen sistemas cerrados. Aquí lo estáis viendo. Ya entramos a la parte de la opuesta. Receptor de energía radiante. Esto que estoy hablando es la energía radiante de Tesla. ¿Vale? Ahí tenéis la patente que llamó Tesla Aparatus for the utilization of ray and energy. Esto al día de hoy no abría narices a aparentar. No abría narices. Te mandan una carta a los muchachos y te dicen esto es móvil perpetuo. Y va a casa. Esto lo explico muy, muy, muy rápido. Esto simplemente es una placa que sería una placa solar de ahora. Sería una placa solar que funcionaría por el día y por la noche. No como las nuestras que ponen grupos electrógenos y luego dicen que van bien por la noche las placas solares. No, pues estas sí van bien por la noche. ¿Por qué? Porque utilizan la radiación del sol por el día y la radiación de fondo de noche. Tiene patente. Lo he puesto para que veáis que esto no es un camelo. Ahora voy a uno que a mí particularmente me encanta. Herman Plauson. Es muy poco conocido pero me parece muy interesante. Herman Plauson trabajaba en el Otto Traum Research Laboratorio en Hamburgo en 1920. Este hombre era el director del laboratorio. Para ser director del laboratorio en aquella época había que ser bueno. No como ahora que se entra por enchufe. Para ser bueno en 1920 este hombre tendría que ser un crack. Porque encima de ese laboratorio se hacía el proceso Fischer-Trop. No sé si lo conocéis que los alemanes lo utilizaron para hacer gasolina sintética. O sea, no era un tonto este tío. Bueno, pues vamos para allá. Aquí ya lo tenéis. Energía ionosférica. Esto lo veis ahora y decís. Este está tarado. Vais que no. La verdad es que no. Este hombre puso un proyecto en marcha, o quería poner un proyecto en marcha, de unos globos con los cuales podría bajar la electricidad de la abundancia de la ionosfera y bajarla y utilizarla directamente en esa estación que estaría aquí, que sería la motorización. Veréis cómo hacen el idiota ahora. Ahora os lo explico. Esta es la esquema para el que sea un poco eléctrico y le guste esto. Aquí está la patente, el número, el número de patente y todo. Este es el esquemario que él estaba utilizando. Este es un circuito que si el muchacho quiere ponerse en marcha, aquí y ahora os voy a demostrar cómo funciona la energía libre. Con este circuito. Vamos a ver si se pone en marcha. Así está en marcha. Dios le bendiga. Es un poquito pesadito, pero vais a entender por qué os lo he puesto. Os explico el circuito muy rápidamente. Este es un imán ferromagnético. Otro imán de ferreta. Otro imán de ferreta. Y ahí hay una bobina que crea un pulso. ¿Veis cómo el imán se está moviendo, verdad? Abajo vais a ir viendo las frecuencias. Esto es tres hercios. Significa tres pulsos por segundo. ¿Veis cómo el imán, cada vez que le vamos aumentando la frecuencia, va moviéndose? Seguimos subiendo. El imán se mueve un poquito más. Esto es como la película de Hollywood. Tiene su proceso hasta que llegáis al pulmen. Cada día son peores, por cierto. Nos acercamos a seis hercios. El imán se mueve un poquito más. ¿Veis que el de al lado, en absoluto, se siente prácticamente perturbado? No se mueve en absoluto. No te me pares ahora que me busqueo. ¿No me hagas esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ruidos? Ahora, ahora, ya os es que va a su ritmo. Ocho hercios. Nos estamos acercando a una cosa que os va a encantar. Ya lo veréis como así. Anda, pero si se mueve el otro ya. Ya se está moviendo el otro. Ya tenemos ahí un movimiento, uno y otro. Genial. Seguimos aumentando la frecuencia. Vamos hacia nueve hercios. Claro, esta cosa queda muestra la publicidad, ¿no? Que en estos cables de energía libre siempre estáis con teorías. Vale. Seguimos. Diez hercios. Nos estamos pasando. Todo tiene un punto, ¿eh? Observar que ya hemos perdido el movimiento del otro imán. Ahora ya sí que lo perdemos del todo porque nos vamos de punto. O sea, tan malo es ir arriba como abajo. Nada. No pasa nada en absoluto. Esto tenía música, además, muy ritmosa. Pero no la he querido poner yo como me ponía a bailar. 7.8. ¿A alguien le suena esta frecuencia? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Movimiento total de los dos imanes. Estamos en la frecuencia Schumann. Porque nosotros no sentimos la 7.8, pero el planeta tiene una frecuencia y resuena a esa frecuencia. Como resuena, por resonancia, valga la redundancia, se sienten afectadas las cosas que están en esa resonancia. Pues tenéis resonancia y tenéis overunity. Porque por un pulso tenemos uno, tenemos dos. Y si cogemos una bobina y cogemos otra bobina, por cada pulso tenemos dos. ¿No es energía libre? Pues tenemos overunity. Por uno o dos. ¡Hala, chúpate esa! Lo que os explicaba antes. Maneras de hacer el idiota. El MIT, Instituto de Massachusetts. Donde están los cerebros. Menos mal que están ahí todos. Bueno, pues ahí teníamos a Herman Plauson, que estaba intentando hacerlo de la forma más razonable, que era bajar energía de arriba. Y tenemos a estos tíos lumbreras que a mí me ponen una leche. Y resulta que cogen un globito y le meten un aerogenerador que no dará más de 4 kilovatios. Genial. Seguimos por ahí. Que vamos bien. Este es mi hérola. Este es un crack. Thomas Henry Moray. Thomas Henry Moray ya lo tenía claro. Era un estudioso de Tesla. Él ya sabía lo de la resonancia que os he enseñado. Sabía lo del mar de Dirac. Sabía todas las partículas que teníamos. Y se diseñó esto que es una maravilla. Que consiguió patentar engañando a patentes. Porque no os lo dejan patentar. Eso me lo preguntáis todos. Pues os lo respondo. No te dejan patentar. Dijo que esa válvula era una válvula medicinal para una parte de medicina. Basada en rayos X. Mentira. Esa válvula es el primer transistor más o menos a bote que se inventó. Porque resulta que utiliza el concepto dopado. Utiliza germanio dopado con material radioactivo. Resulta que ahí vais a ver una cosa que es que es alucinante. Esa es la caja Moray con la válvula Moray. Esta unidad saca 50 kilovatios de la nada. ¿Os acordáis de la radio de antes que sacaba energía de... ¿A poco? Pues es que utilizando la válvula Moray y teniendo claro el mar de Dirac y demás conceptos, sacaba 50 kilovatios. Esto que veis ahí es un periódico en el cual... Lo están contando. Decían, este hombre ha sacado 50 kilovatios. Esos que veis son bombillas y esto es un calentador de los antiguos que no se ven muy bien. Aquí tenéis una cosa que me encanta. Me la encontré casualmente el otro día. Alucinante. Doctor Javi Fletcher. Este hombre es el padre del sonido estereofónico. Este hombre nadie va a discutir, que es un científico nombrado, súper conocido, que no tiene ningún interés en mentir, porque no lo tiene. Pues Javi Fletcher hizo lo que veis ahí. Una declaración jurada, sellada y matasellada, diciendo que la máquina Moray funciona. Ahí tenéis una prueba escrita para la gente que le cueste, que está diciendo, este hombre que se jugaría su prestigio, porque este hombre trabajó en ATT Bell, en un laboratorio muy prestigioso, que luego sabéis que hizo el transistor. Bueno, pues nada. Este hombre dice que sí, que efectivamente esto es cierto. Vamos a pasar a otra maquímica. Esta viene enlazada con el tema de Faraday. Faraday descubrió, sin saberlo, lo que se llama el efecto N. El efecto N es un efecto muy especial. Voy a acelerar porque no sé si voy un poquito mal de tiempo. Miguel, ¿voy bien de tiempo? Miguel no está, está a zoomar. Bueno, ahí tenéis lo que se estaba contando el efecto N. Esa es la dinamo homopolar. Esta máquina en sí misma ya sobre Unity. Esto también lo trabajó Tesla. Y lo trabajó Bruce de Palma. ¿Alguien le suena el apellido de Palma? ¿Veis que viene, no? Pues es el hermano de Brian de Palma. Este hombre, ingeniero y físico de la MIT, del MIT. Este sí que era listo, no era como el de los de antes. Este hombre se puso a trabajar sobre la patente que ya teníamos sobre él, la máquina que tenía Faraday. Esta máquina, lo que veis ahí, a 7000 vueltas da 120% de rendimiento. Esta máquina es de energía libre. Faraday no fue capaz de verlo en su momento. Tampoco tenía las técnicas para verlo en su momento. ¿Os dais cuenta de una cosa? Posiblemente esta máquina tiende más a polarizarse a lo parecido a la naturaleza. Eso hace el movimiento parecido a la galaxia. Por lo tanto, es muy posible que tenga captación. Esa máquina ha sido mejorada por Paramahansa Tawari. Por ese nombre, no es de Carabache. Este es de la India. Pues resulta que Paramahansa Tawari, con 2.000 revoluciones en su máquina que estáis viendo ahí, esa de aquí, ha sacado de 2 a 3 kilovatios con un 258% de rendimiento. Este hombre tiene un laboratorio de energía nuclear en la India. Si algo va a venir, va a venir por la India y por Japón. Porque fijaros lo que hacen los japoneses. Suji Inomata trabaja en Toshiba, conocido Toshiba. Con refrigeración de nitrógeno consiguen un rendimiento mayor a la Inemachine. Paul Baumann, no sé si le conocéis. Otro fiera. Me termitan, el pueblo que está en Suiza, cerca del Inde. Tenéis la máquina testática. Esta máquina han ido hasta los de la NASA a mirarla. No tienen ni idea cómo funciona. Claro que no tienen ni idea. Porque si te quedas cogido con las termodinámicas y demás rollos, esto no lo vas a entender en la vida. Esta máquina, casualmente, ¿os acordáis que os hablaba antes de la Winshul? Ahí la tenéis, máquina Winshul. Pero no sabemos muy bien cómo aprovecha o baja la tensión. Pero ahí esa máquina está y existe. Víctor Schauberger. Este es mi héroe. De estos hombres. Este hombre es de los que no tenían ni idea tampoco. Este, lo que vulgarmente llamaríamos en España, este era un paleto. Este hombre, este hombre era un guardabosques austriaco. ¿Qué tiene que ver aquí esto? Pues sí, tiene que ver. Este hombre era una persona que se dedicaba constantemente a observar la naturaleza. Hay que observar la naturaleza. Su máxima, decía, copiar y usar lo que la naturaleza usa es nuestra necesidad. Eso que estáis viendo es una máquina que sacó, cuya patente austríaca os he puesto ahí, porque me gusta poner cosas para que veas que esto no es un camelo. Bueno, esta máquina en 1950 era la primera máquina capaz de utilizar el concepto vórtice o el concepto de tornado, un tornado, que un tornado no es nada más y nada menos que aire caliente y aire frío. ¿Por qué no lo usamos? No, vamos a tener que usar motores y cosas raritas. Pues Schauberger ya lo tenía claro e hizo esta máquina que la llamó máquina de energía para el hogar. Esta máquina ya iba a funcionar en los hogares. La iba a vender. Pero gracias a los americanos que se lo llevaron a Estados Unidos y le dejaron seco, es la palabra que usé, me han dejado seco, me han quitado todo lo que tengo. Víctor Schauberger vino de Estados Unidos muy mal físicamente, murió al poco, no sé si de agotamiento o de asco, no lo tengo en cuenta. Esa máquina que veis ahí es la famosa máquina reculsina. ¿Veis la forma, verdad? Los que saís del tema ovnis, tuvisteis ahí con los ovnis, ahí tenéis una cosa que se le parece bastante, ¿no? Máquina reculsina. Esta máquina la sacó observando cómo funcionan las truchas. Voy a seguir para adelante porque no sé si voy bien de tiempo. Otro. Edwin Bissendray. Este muchacho entró a los 15 años falsificando en la marina, falsificando un papel. Entró porque quería estudiar alto nivel de electricidad. Falsificó, como digo, el papel. Se metió en la marina. Lo echaron porque descubrieron que era menor. Pero le echaron con honores. Pero es que luego volvió a entrar, se metió, estuvo en el ejército y se metió en tema de radares y alta tecnología de radares. Y conoció científicos muy interesantes y descubrió el que se llama motor EMA, o motor de Bissendray. Este motor va distinto al nuestro. Es igual, pero va distinto. Este utiliza descarga de condensadores. Esta es la foto del motor EMA. Es bastante complicado, pero bueno. Va en una bancada de condensadores, se carga los condensadores y se le pega un letigazo a eso. Pega una leche que da hasta miedo. Este motor pesa muy poco, 3-4 kilos y da 80 caballos. Más que de sobra para mover un coche. Ahí está la válvula, que os decía antes, que se llama la válvula Gray. Esa válvula tiene la capacidad de coger energía del campo Dirac, lo que hablábamos antes. Lo que circunda, cuando eso pega un letigazo a alta tensión, es igual que el efecto del zapato en el agua. Pegas un zapatazo, se abre el agua y todo te viene. Pero te viene con más fuerza. Eso es lo que descubrió él. Esta máquina iría contra lo que ellos llaman movimiento perpetuo. O sea, dirían que es movimiento perpetuo. Porque esas baterías las usaba solo para arrancar. También las usaba en el proceso, pero las iba recargando. Ahí veis el dibujo de cómo funciona el motor. Esa es la patente. Sigamos para adelante. Aquí tenéis la respuesta a vuestra gran pregunta. ¿Por qué esta gente la mata, no la persigue, no la dan gorrazos? Leer ahí. 35 billones de dólares ahorraría en gasolina este motor. ¿Pero vosotros pensáis que a los petroleros les gusta esto? ¿Crees que al de Dallas y a toda esa gente le hace ilusión? Perder 35 billones de 1974, creo que era 75. Es mucha pasta, ¿eh? Por eso a este hombre le hicieron la vida un turrón. Por eso le persiguieron. Efectivamente. Sí, señor. Ahora vais a entender por qué oscilaba el tema de la alta tensión. Este es impresionante. John Sherr. Este hombre era un electricista de poca monta. Este tío trabajaba en una empresa electricista barrio bajero. Y este tío lo que hizo fue soñar. Esto sí que es una pasada. Soñó con esto. Soñó con esto. ¿Os acordáis lo que decía de Faraday que él había visto que había algo interesante entre la alta tensión y la gravedad? Bueno, pues mira, ahí lo tenéis. Este es el generador Sherr. El generador Sherr produce millones de voltios en rotación. Estos son imanes en un aro concéntrico de cobre. Tiene más cosas, ¿eh? No se sabe muy bien cómo funciona. Es complicado. Pero como veis, va rulando uno, magnetiza al otro, el otro se acelera, el otro rulo se acelera. Puedes poner tantos como quieras. Ahí es un corte de sección del rulo. ¿Veis la formita? Estas máquinas las estuvieron intentando hacer volar los militares con esto. A este hombre le graduaron como militar y no era militar. Tiene medallas, ¿eh? Ahí tenéis un OVNI. ¿No lo estoy viendo? ¿Un OVNI? A ver, yo no digo que no haya OVNIs, pero muchos de ellos son nuestros. Ahí lo tenéis. Entonces, al igual que Dick Locke, que es una máquina que hizo Schauberger, la famosa campana, después de la Segunda Guerra vistes muchos avistamientos de un hombre y, pues, claro, porque se los llevaron todos y estos son los apartitos que prueban y luego nos dicen que si son bichitos y cositas raritas. Venga, vamos para adelante. Bueno, de este ya directamente podemos hacerle una ponencia en cinco horas. Este ya... Te es un fiel. Nikola Tesla, al que siempre dicen que se dedica nada más que a echarle mijitas a las palomas y que era un zumbao y que... En fin, este zumbao hablaba dos idiomas. Para dar dos idiomas no cuesta en un zumbao, ¿no? Ahí veis una foto que me parece fantástica. Este hombre, a través de la Tesla Magnifier, que se llama esto, esto fue lo que pagó nuestro querido amigo JP Morgan. Este que nos está arruinando también ahora. Es que no nos libramos de estos tíos, ¿eh? Es que es alucinante. Es que es alucinante. Este hombre le dio dinero para que hiciera eso y luego se lo quitó. Se lo quitó a mala leche. Se lo quitó para que quedara hecho una ruina a nivel logístico. Este hombre encendía bombillas a 50 kilómetros de distancia. Y se dio cuenta de lo que os contaba antes. Eso es la ionosfera. Y él dijo una frase que me encanta. Pareciera que Dios puso esa ionosfera como el mejor conductor posible. Lo vio. Y él predijo la frecuencia Schumann en 8 Hz. ¿Se equivocó? Bueno, esto es un poco de las imágenes que os he puesto para que vieran las patentes que tiene el mismo la Tesla. Voy rápido que creo que voy un poco apretado. Transmisión de energía de Tesla. Bueno, venga, vamos a ver las chorradas que nos cuentan. Vamos allá. Esta es la vitricidad de la MIT, los cerebritos de antes. Resulta que estos muchachos a 6 metros mandan electricidad. ¡Olé! 6 metros. Sí, señor. El otro era a 50 kilómetros. Creo que es un poco bastante, ¿no? Vale. Resulta que él ya decía le decía a Hertz usted está haciendo bobinas que no son las correctas y estos también. Resulta que las hacen así. Tesla las hacía así. ¿Por qué? No lo veo. Mira, la vitricidad. ¿Hemos inventado? ¿Somos los mejores? ¿Somos el MIT? Genial. Pues no. Porque resulta que lo han copiado de este circuito de 1921. Encima, ni piensan y encima son copiones. Como mola. Seguimos para adelante. Ahí tenéis el ejemplo de por qué funciona una y no funciona la otra. Energía longitudinal, energía transversal. Una es un golpe, es una energía de presión, la que dijabas Tesla. Esa energía no se siente limitada en el tiempo y el espacio. Mientras que las bobinas del MIT utilizan otro tipo de señal. ¿Veis el movimiento? Me parece fantástico esto que encontré. ¿Veis que uno es como una montaña rusa y otro es una onda de presión? ¿Sabéis dónde se ven estas ondas de presión? Todos encantará el tema del hard, ¿no? ¿Habéis visto cuando utilizan hard? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Por qué es esa? ¿Veis lo que hace la naturaleza? La naturaleza se mueve así. Se mueve así, ondas de presión. O sea, no, movimiento lineal. Vale, seguimos. Bueno, pues ya estoy acabando. Aquí vemos nuestra mascota del principio. Aquí tenemos el camino constante y seguiremos con la zanahoria. No os preocupéis. Todo esto que está ahí implicado y que ha gastado un montón sacarlo, porque os aseguro que esto hay que leer mucho para llegar a conclusiones. Seguiremos con eso. ¿Cuánto tiempo? El que queramos nosotros. El que queramos nosotros. Y yo desde aquí me gustaría invocar a los ingenieros de garaje que se quedan mucho que luego los van a ver. Esos que están haciendo inventos y que no se creen nada, por Dios. Seguir es muy importante. Porque estos no van a sacar nada. Nada, en absoluto. Muchas gracias y por aquí ya termino la conferencia. Sigamos todos con la conferencia. Os he dejado un correo. me parece muy apropiado lo de Moliarty. Es el científico. Bueno, ¿por qué usted me Moliarty? Moliarty, porque eso es diferente. El profesor malo de S.O. Holmes. Bueno, pues profesormoliarty arroba gmx.com ahí me podéis mandar lo que queráis. Velas negras también acepto. Y bueno, ya contestaré yo partiendo el término. Venga, muchísimas gracias. Aplausos.